Hola, bienvenidos a la BF de la Nutrición UR. Hoy tengo como invitado a nuestro colegial mayor, Manuel de Lazo. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias, Ángela, por la invitación. Con mucho gusto y bueno, estoy ansiosa de que me cuentes que es lo que me vas a preparar. Bueno, toda la vida le he dicho goulash a esto porque así le dijimos en la casa, técnicamente no es un goulash, podríamos llamarlo un estofado de carne con algunas verduritas, papi. Bueno, super. Y cuéntame un poco, ¿tú los preparas, lleves solo, cómo es? Sí, desde que llegué a la universidad, yo soy de Cali, viviendo solo encontré algunos problemas con la cocinada diaria y generalmente lo que hago es que encuentro días en la semana en que puedo cocinar y preparo más de una porción. Lo que hago es separarlo, dejarlo congelado y el día que lo voy a consumir simplemente preparo un arroz que no me quita más de 20 minutos, una ensalada que no me quita más de 5 y me hago, pues, y descogerlo y caliento lo que ya tenía preparado. Excelente, me encanta. Y bueno, ojalá todos practiquen estos consejitos y estas estrategias que nos va a tener un arroz. En un sartén caliente vierte un poco de aceite. Agrega la carne. Agrega condimentos al gusto. Agregamos la cebolla. Una vez caramelizadas las cebollas, agrega la papa, la zanahoria y las arvejas. Agregamos nuestro tomate. Tapamos y ponemos en fuego medio-bajo. Agrega el maíz. Por último, agrega tu pasta de tomate. Procura que se enfríe rápidamente. Sirve tus porciones en bolsas herméticas que puedes lavar y reutilizar y una vez se enfríes puedes meterlas al congelador. Asegúrate de que los bordes del sellado estén libres para poder lograr que esté completamente hermecho. Cuando esté frío, ya podemos meterlo al congelador. Muchas gracias y espero que les quede muy rico. Bueno Manuel, esta preparación te quedó deliciosa. Es importante rescatar que con una cantidad de carne que era más o menos para dos porciones, combinándola con verduras y papa, no salen tres.